Este ejemplo nos sirve a todos para seguir elaborando acciones, concretándolas en beneficio de toda la comunidad. En este caso, seguimos adelante a través de la Oficina Municipal de Empleo y de la Secretaría que me toca dirigir, que es Desarrollo Sustentable, con la puesta en marcha del Programa Joven por Más y Mejor Trabajo. Y hoy se concreta una acción más, que es otra acción de entrenamiento por trabajo con el sector público. Para los medios de prensa, que ya siempre preguntaba, les comentamos que dentro de lo que es el Programa Joven está justamente esta área de entrenamiento por trabajo, que tiene un relacionador de empresa, que en este caso es Gustavo Cuestas, que es la persona que articula entre las empresas privadas y o públicas con los jóvenes que van a querer realizar un entrenamiento para el día de mañana poder acceder a un puesto de trabajo. Hay muchas empresas privadas de nuestra ciudad, aproximadamente son cerca de 120, en donde ya nuestros jóvenes están trabajando, reciben un aporte remunerativo de mil pesos, 700 vienen del Ministerio de Trabajo de la Nación, 300 le aporta la empresa, en este caso la parte privada, para que ellos puedan entrenarse durante seis meses en algún puesto de trabajo. En esta cuarta gestión hemos tratado de capitalizar de las gestiones anteriores sobre el apoyo a la parte privada, sobre el apoyo de desarrollo económico, local y regional, porque sabemos que en el mundo del trabajo siempre hay una demanda que a veces no se puede cumplir, toda esa demanda, pero también no es menos cierto que trabajando con optimismo, con proyectos como los que estamos llevando adelante desde el municipio, proyectos sustentables desde esta secretaría que está frente a Adrián Asís, y políticas de Estado, entonces tenemos que tener confianza en nosotros mismos y trabajar todos los días para que nos vean de afuera quien puede venir a invertir al parque industrial como una sociedad culta y muy especialmente afianzada en lo que es la cultura de trabajo, o sea, las aspiraciones de generar empleo o autoempleo. Todo esto es posible. Yo leía el otro día de San Francisco, Córdoba, la ciudad de esta que es un poco más grande que la nuestra, desde el parque industrial que tiene, es cierto que está, un parque industrial que fue creado por la década del 50, con pocos crecimiento, pero vino especialmente esta política argentina de 2003 en adelante, un intendente le hizo crecer de algo así de 40 empresas a más de 120 empresas. Y ya ha quedado chico, y ya han comprado ahora una cantidad de tierras más para instalar más fábricas, y que están ya ahora trabajando 3.000 operarios, 3.000 operarios. Entonces, ¿cómo no vamos a tener nuestro propio sueño, nuestro propio anhelo, de que no digo que copitamos con ellos en 3.000, pero que tuviéramos 1.500 empleos? Sería maravilloso, cubriría gran parte de la demanda laboral, y bueno, muy especialmente en las empresas, las fábricas de hoy en día, porque todos trabajan con tecnología, con aparatología, y bueno, y eso nos puede operar lo mismo un hombre que una mujer. Porque aquí mismo vemos que mayormente son damas las que hay presentes, ¿por qué? Porque es cierto que ese problema mayor justamente es conseguir trabajo ahora para las mujeres, en el caso de Villa Dolores, porque nuestro trabajo que se genera aquí es la construcción, y eso es cierto que es un trabajo mayormente para los hombres, o en otras reparticiones de las pocas que hay. No digo que en general, porque en el caso de la docencia, que también genera puesto de trabajo, eso es cierto, eso puede ser lo mismo una mujer que un hombre, más son mujeres los docentes que hombres. Pero en la policía también se han incorporado mujeres. Pero en el resto, le hacen el trabajo del campo, de la producción hortícola, frutícola, papera, claro, la mujer tiene menos posibilidades de insertarse. Entonces, ahí es donde queremos nosotros cubrir, desde el parque industrial y tecnológico, y que al lado tenemos el parque de servicios, de lo cual esta semana que pasó, ya firmamos con una empresa para instalar y una inversión de 7 millones de pesos los prestadores de servicios.